Música Valladolid, España, cuatro años después de su último descenso, el Real Valladolid selló este sábado su regreso a la primera división del fútbol español luego del empate a un gol cosechado en la vuelta del repechaje de ascenso ante el Numancia, 3-0 en la ida. El conjunto, Blanqui-Violeta, que finalizó en quinto puesto la temporada regular en segunda división, acompañará así al Rayo Vallecano, primero, y a la SD Huesca, segundo, ambos ascendieron de forma directa, como los tres nuevos integrantes de la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada. El Valladolid había eliminado al Sporting de Gijón en una primera eliminatoria entre los equipos del tercero al sexto puesto, de los que sólo el Valladolid logró el billete para la Liga. Los tres equipos ascendidos ocuparán los huecos dejados por el Málaga, vigésimo, Las Palmas, décimo noveno, y el Deportivo de la Coruña, décimo octavo, este sábado Manu del Moral adelantó al Numancia en el minuto 86, pero el delantero del Valladolid Jaime Mata, máximo realizador de la categoría, puso el empate a uno definitivo en el minuto 93. En esta nota, Fútbol Real Valladolid regresa a primera división la Liga Española.